En este videotutorial vamos a hablar sobre la creación, modificación y eliminación de ficheras. Para ello utilizamos la clase FI. La clase FI trabaja siempre con rutas, que pueden ser absolutas o relativas. Y depende el sistema operativo utiliza un separador u otra. Para saber que separador tenemos, la clase FI tiene un campo separato, que nos permite obtener el separador que utiliza nuestro sistema operativo. En este ejemplo podemos averiguar el separador que tiene nuestro sistema operativo. Para ello, en la variable separato guardamos el campo FI separato. Y al mostrarlo nos dice el separador que tiene nuestro sistema operativo. Vamos a ejecutarlo. Nos dice que el separador de nuestro sistema operativo es la barra inclinada hacia la izquierda. Ahora, para crear un fichero, lo primero que tenemos que crear es una instancia de la clase FI. Después con un I comprobaremos si se ha creado. El campo ESIP devuelve TRUE si existe el archivo. Y con GASOLUTE de PAD devolvemos una cadena con la ruta absoluta del objeto. Si ya está creado, el ELSE nos mostrará el mensaje. Vamos a ejecutarlo. Nos dice que el fichero se ha creado en la siguiente ruta. Para comprobarlo vamos a la carpeta y vemos que se ha creado. En este ejemplo, vamos a ver la modificación de un fichero. En nuestro caso, vamos a cambiarle el nombre. Creamos la instancia de la clase FI. Creamos el fichero auxiliar para el cambio de nombre. Creamos un boolean con la variable correcta. Donde a FI le asignamos el método renameTub que cambia el nombre del archivo por el que posee el pasado por argumento. En nuestro caso, F2. Y ahora con un IF comprobamos si se ha cambiado el nombre. Vamos a comprobarlo. Y introducimos el nuevo nombre. Nos dice que se ha cambiado el nombre. Vamos a asegurarnos en la carpeta. Y se llama Fichero2. En este ejemplo vamos a ver la eliminación de ficheros. Creamos una instancia de la clase FI y creamos el fichero. Y ahora con un IF comprobamos si el fichero existe. Y si existe el fichero, con el método delete, lo borra y devuelve true. Si puede hacerlo, borramos el fichero y mostramos el mensaje por pantalla. Yo tengo estas dos líneas comentadas para ejecutarlo primero y que veamos que se ha creado el fichero. En mi caso el fichero está aquí. Ahora vamos a descomentarla. Y lo guardamos. Y ahora al ejecutarlo, el fichero se ha tenido que borrar. Vamos a comprobarlo. Vemos que el fichero se ha borrado correctamente.